Vamos a dar paso a la sesión de la clase del día de hoy. Vamos a comenzar, vamos a ver prácticamente una nueva unidad. Ya estamos en la semana 3. Entonces me imagino que ustedes ya han hecho la tarea, ya han hecho la prueba de diagnóstico. Ya todos pudieron hacer la prueba de diagnóstico, tuvieron algún inconveniente, alguna novedad. Dígame, tuvieron algún inconveniente, alguna novedad. ¿Cómo les fue con la prueba de diagnóstico? ¿O no la han hecho todavía? ¿O no la han hecho? La señorita Nicole, ¿Usted ya la ha hecho? ¿Usted ya hizo la evaluación de diagnóstico? ¿O todavía no la ha hecho? Buenas tardes, economista. Buen día. ¿Ya la hizo? ¿De eso la prueba de diagnóstico? No. ¿Melanie, usted? Buenas tardes, sí. Usted ya la hizo. ¿Cómo les fue, Melanie? Bien. Listo. Gracias, Melanie. Señorita Joseline, ¿Usted hizo la prueba? ¿Ya la hizo? No se te escucha bien, pero bueno, ya. Entonces, para los que no han realizado la prueba de diagnóstico, por favor, háganla. Que esto es necesario para emitir, o sea, para poder evaluar las condiciones que ustedes tienen. Y en función de eso, también ajustar los contenidos de las clases, ¿no? Porque si yo parto de que todos están a un mismo nivel, y entonces entenderé de que todos tienen un buen dominio de matemática, entonces va a ir a un ritmo diferente, en contraste de que si veo que tienen un bajo nivel de matemática, entonces ya de acuerdo a ello, y en la parte práctica voy a ir ajustando los términos. Entonces es muy importante que ustedes hagan la evaluación y contesten lo que saben, ¿no? No creo que no sepan nada tampoco, algo deben de ustedes haber aprendido. Y esa prueba, lo que me va a identificar a mí, es el cómo ustedes están en sus bases preliminares para recibir esta materia, ¿no? Y puedan pasar con buena, o sea, y puedan aprobar sin inconvenientes la asignatura. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan? No hay pregunta, creo que sí está grabando, no me acuerdo si puse grabar. Sí, sí está grabando. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase del día de hoy. Creo que no puse compartir pantalla. Entonces, estamos viendo la materia de investigación de operaciones. Listo, entonces, en la unidad 2, ya terminamos de ver la unidad 1. Vimos lo que era la introducción, vimos lo que eran algunas definiciones conceptuales, vimos lo que era la historia de la programación lineal, vimos el origen de la programación lineal, los tipos de métodos, las características, cuáles son las fases que involucran a la programación lineal, ya todos esos aspectos nosotros hemos revisado. Ahora vamos a la siguiente unidad, que ya es lo que es la programación lineal. En la primera parte, nosotros estábamos estudiando lo que es el modelo de investigación operativa, o sea, entender qué es lo que abarca la investigación operativa, qué es lo que incluye. Vimos que la investigación operativa, ¿qué nos más abarcaba? A ver, vamos a ver si ustedes han estado atentos. A ver, señorita Lizbeth. Lizbeth, ¿qué nos puede decir usted de lo que es la investigación operativa? ¿Qué abarca la investigación operativa? Lizbeth, perdón. Lizbeth, ¿me escucha? Lizbeth. ¿Sí me escucha? Tiene problemas de conexión, Lizbeth. Bueno, entonces vamos con Solange. Solange, ¿usted qué nos puede mencionar? Este, le escucho un poquito intercortado. Economista, disculpe. Hola. Sí, le escucho. ¿Cómo me escucha ahora? Antes le escucho mejor. Ya, entonces parece que hay problemas de conectividad. Bueno, ya sí, ya... Hola. Son un poco las limitaciones tecnológicas que tenemos, ¿no? Ya, me puede volver a... Listo. La pregunta es, ¿qué usted nos puede mencionar acerca de lo que es la investigación de operaciones? ¿De acuerdo a lo que hemos visto? Este, la investigación tenía que ver muchos modelos matemáticos, estadísticos, para resolver problemas complejos. Bueno, ya, listo, gracias. Arturo, ¿qué más nos puedes comentar tú? Abarca todo sobre las decisiones que están haciendo cuando tengamos un tema. Bueno, ya, pues sí, ya, a ver, Alison Montoya, ¿qué nos puede comenzar usted, comentar usted? Que, bueno, las operaciones tenían... Para ayudarles a los análisis, y con ellos se manipulaban los datos que se habían recolectado, y esto nos servía para obtener información sobre el problema. Ya, sí. Y, Kevin. Yo creo que la investigación de operaciones influye mucho en las decisiones en un caso especial que a veces suelen tener problemas, y para solucionarlo toman la correcta. Y esta, esta parte de la investigación influye mucho en ella. Ya, correcto. Bueno, ahí hemos escuchado ya algunos, algunos conceptos de lo que es la investigación de operaciones, ¿no? Recuerden que la investigación de operaciones es, es una herramienta matemática que permite encontrar soluciones. Todavía no hemos aprendido cómo es este desarrollo matemático. Hemos hablado todo desde su punto de vista conceptual, ¿no? Sabemos que se debe utilizar el sentido común para desarrollar y plantear un modelo. Hemos visto que es necesario poder interpretar, identificar bien qué es lo que se desea, qué se debe ver, qué sea aplicable, implementable su solución, porque si no, vamos a encontrarnos a un escenario donde hay un problema complejo, muchos, muchos, muchos procedimientos, y al rato de querer implementar la solución, resulta que no es aplicable. Entonces, hemos gastado esfuerzo y tiempo. Todo esto se debe considerar cuando se hace un análisis de programación, de investigación de operaciones. Para el día de hoy, que estamos ya en la segunda unidad, nos vamos a enfocar más precisamente en lo que son los modelos de programación. Ustedes deberán recordar, cuando veíamos la investigación de operaciones, había varios instrumentos que permitían desarrollar el proceso de lo que es la investigación de operaciones. Uno de estos era el programa, los modelos de programación lineal, que es lo que vamos a aprender para el día de hoy, en la unidad 2. Y el objetivo que persigue esta unidad es aplicar los diversos métodos de la técnica de programación lineal como modelo para optimizar los escasos recursos y sirva de instrumento en la toma de decisiones administrativas. Es decir, vamos a ver cómo, mediante el instrumento matemático, vamos a resolver algunos problemas relacionados al uso más eficiente de nuestros escasos recursos. Yo les pregunto, ¿qué es un recurso para ustedes? ¿Qué es un recurso? ¿Qué entienden por recurso? Linda, ¿qué entiende usted por recurso? Pienso yo que puede ser alguna herramienta, algún medio que nos vamos a tener a nuestra disposición. Ya, sí, por ahí va. A ver, vamos a escuchar a Ginger. Ginger, ¿qué nos puede mencionar usted? ¿Qué es para usted un recurso? Sí, una ayuda medio que nosotros vayamos a necesitar, ya sea ahora. Ya, un recurso, ya. Gracias. Entonces vamos a escucharle a Silvana. Silvana, ¿qué nos puede mencionar? Silvana Segura Orozco, ¿qué nos puede mencionar usted de lo que es un recurso? Silvana Segura Orozco, ¿qué es algo que una persona posee y en algún momento va a necesitarlo. Ya, algo que algo posee, ya. Dalia, ¿qué nos puede mencionar usted? ¿Qué es un recurso? Silvana Segura Orozco, ¿qué es un recurso que tenemos disponible para realizar una actividad, no? Por ejemplo, si nosotros nos tenemos que movilizar, ¿cuál será el recurso que disponemos? De repente, no tenemos un carro, entonces nuestro recurso es el automóvil. El transporte público. El transporte público, si no tenemos un carro. Entonces, si no hay un transporte público, si están haciendo paro porque le suben la gasolina, de repente tenemos que agarrar taxi, entonces el recurso va a ser el dinero, ¿sí? ¿Sí? Porque el taxi no se te mueve por 25 o 30 centavos, el taxi se te mueve a partir de 3 dólares la carrera mínima, así sea una cuadra. Entonces, vamos a tener nosotros que ver lo que tenemos. Entonces, si debemos llevar a un sitio, llegar a un sitio o viajar, ¿qué nomás necesitamos para llegar a ese sitio? Necesitamos dinero, ah ya, ¿cuánto dinero? Además de dinero necesitamos vestimenta, ¿cuánto de vestimenta? Además necesitamos alimentos, ¿cuánto de alimento? O sea, todos los implementos que nos permite realizar el objetivo que queremos plantear, ¿no? Entonces, la investigación de operaciones a través de la programación lineal nos va a enseñar a cómo optimizar estos escasos recursos como un instrumento para la toma de decisiones en las partes administrativas. O sea, ya aquí nos estamos enfocando a algo más puntual, ¿sí? Entonces, este es el modelo. Los temas que vamos a estudiar el día de hoy, o el tema que vamos a estudiar, y ya tenemos una sesión de clases, es la base de la programación lineal. Es decir, ¿qué es la programación lineal? Un poco de la introducción. Ya para la próxima hora veremos lo que son los requerimientos de un problema de programación lineal. Es decir, ¿cómo se hace para hacer una programación lineal? Y la tercera hora veremos lo que es, ya vamos a formular un problema de programación lineal. Es decir, ya vamos a agarrar un ejemplo de programación lineal donde vamos a tener situaciones y vamos a planificar escenarios. ¿Sí? Estos son los temas que vamos a ver en el transcurso de esta semana. El objetivo, vamos a aprender a distinguir los diversos conceptos y aspectos del enfoque cuantitativo en la toma de decisiones como habilidades iniciales para la investigación del transcurso. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a trabajar durante esta semana. Entonces, continúo. Los textos guías, bueno, son los textos que aparecen en sílabos. Ustedes ya poseen esos libros. Me imagino que ya los hagan haber revisado, hagan haber chequeado algo. Entonces, vamos a empezar con la primera parte. Con la introducción. Vamos a ver algo de introducción. Entonces, que me ayude con la lectura, alguien que me ayude con la lectura, por favor. Bases de la programación lineal. Introducción. Las decisiones administrativas implican tratar de hacer un uso más eficaz de los recursos de una organización. Los recursos incluyen área, mano de obra, dinero, tiempo, espacio de almacenamiento y materia prima. Listo, gracias. Miren, tenemos, en la introducción nos menciona que son las decisiones de tipo administrativa. Es decir, cómo nosotros vamos a implementar los recursos con los que disponemos. Disponemos de qué nomás. Disponemos de dinero. Disponemos de repente de herramientas. Qué tipo de herramientas. De materia prima. Cuánto de materia prima. De repente de maquinaria. Qué tipo de maquinaria. Disponemos de espacio físico. De repente es alto, es ancho, es lo suficientemente amplio el lugar para almacenar bodegas, para almacenar inventarios. Disponemos de qué, de instalaciones, en fin. Cuáles son los recursos con los que nosotros disponemos. Inclusive puede que tengamos todos los materiales, pero no tenemos el tiempo suficiente. Estamos muy pronto para presentar algún tipo de pedido. Entonces ahí es el recurso tiempo. ¿Y ahora qué hago? Tengo un mediodía para presentar determinados documentos. ¿Cómo hago? Entonces ahí tengo que decidir, bueno, cómo me organizo el tiempo. ¿Cómo utilizo el tiempo de mi equipo? ¿Cómo hago para que todos procedan lo más rápido posible, de la manera más eficiente y sin errores? Entonces, todos estos escenarios vamos a un poco, vamos a estudiar dentro de lo que es las bases de la programación lineal. ¿Sí? Seguimos. A ver, ayúdame con la lectura. La programación lineal permite ciertas actividades que compiten con recursos escasos necesarios para realizar la programación. La variedad de situaciones que deben aplicar la programación lineal es amplia. Abarca desde la asignación de producción a los productos hasta la asignación de los recursos nacionales de las necesidades de un país. Abarca desde la asignación de una cartera de versiones a la selección de los patrones de envío. Listo, gracias. Gracias, Delia. Entonces, miren, la programación lineal nos va a facilitar escoger qué actividades tenemos que utilizar cuando tenemos varios tipos de actividades y estas actividades compiten por un mismo recurso. Por ejemplo, nosotros tenemos madera. Y con la madera podemos hacer sillas y podemos hacer mesas, ¿no? Pero resulta que decimos, ahora, ¿cuántas sillas y cuántas mesas vamos a producir? Bueno, pueden ser juegos de mesa, ya, está bien. Pero, ¿qué se demanda más? ¿Qué es lo que piden más? Y ahora podemos tener el caso que para procesar la madera se requieren más sillas. Perdón, para procesar la silla se requieren más madera que para procesar la mesa. De repente tiene un acabado diferente, no sé. O es más elaborioso, no sé. Entonces, puede ser al contrario. Entonces, de repente, existe madera, pero solamente hay un serrucho. Bueno, entonces, ¿cómo hago? ¿Qué hago primero? ¿O existen 12 serruchos? ¿Una brocha? No sé. Los distintos recursos que tengo. ¿Cómo utilizo? ¿Y cuánto produzco? ¿Cómo decido producir? ¿A quién ha sido cada una de estas actividades? Esto es lo que se hace mediante la programación lineal. Tenemos la otra parte. Variedad de situaciones en que se puede aplicar la programación lineal es amplia. Esto ya lo hemos vendido comentando desde que empezamos la materia. La investigación operativa tiene un campo de acción muy universal. Se aplica en todo aspecto que querramos optimizar recursos. Y nosotros, a diario, buscamos optimizar recursos. Buscamos optimizar el tiempo de descanso, porque cuando queremos descansar, buscamos optimizar el ingreso. Hay que decir que lo que ganamos nos alcance para todo. Eso queremos hacer. Queremos, de repente, el tiempo de trabajo. Muchos dicen, ya falta un poco. Los otros dicen, no, ya mismo se acaba la hora y ya va a estar todo cumplido. Bueno, en fin. Queremos optimizar las horas trabajadas. Queremos, bueno, en fin, hacer tantas cosas. Y muchas veces no podemos hacer todas. Entonces, debemos decidir con cuál asignación vamos a prioridad, a dar prioridad. Entonces, esto lo hacemos mediante la programación lineal. De igual manera, en un país, dicen, bueno, tengo recursos nacionales. ¿Cuándo voy a asignar mis recursos en la comunidad? Entonces, también ahí se abarca lo que es la investigación de operaciones. Yo les comentaba, en algún caso, donde un equipo de béisbol ganó un campeonato a punta de escenarios de programación lineal. Ejecutó un modelo matemático de su equipo y de sus rivales y comenzó a generar análisis matemáticos para decir, bueno, en la competencia, el jugador número siete va a partir, va a lanzar la bola. Entonces, de todo mi equipo, ¿cuál será el que mejor pueda desempeñarse ante este bateador? Entonces, ahí comienza el verde. Bueno, este bateador tiene un nivel, tiene de cada diez aciertos, tres fallas. Y los que fallan, todos fallan en el lado izquierdo. Ah, y entonces yo necesito un bateador, un lanzador zurdo. No voy a poner un lanzador derecho, porque todas las batinas resulta que este jugador, todas las pelotas que le lanza el lado derecho, las atina. Entonces, lo más lógico es que voy a buscarme a un jugador zurdo. Entonces, y de los jugadores zurdos que yo poseo, ¿cuáles son los más precisos para lanzar y que hagan un falla al momento de lanzar? Entonces, comienza a aplicar datos para cada jugador, comienza a asignar patrones para cada jugador y los comienza a describir en forma de variable. Entonces, luego los mete en el programa y dice, si va el jugador A, el jugador siete de mi competencia, entonces yo debería seleccionar al jugador dos de mi equipo de taquilla. Entonces, los pongo y así tengo el mejor desempeño que puedo utilizar para mi equipo. Y estadísticamente voy a mejorar las posibilidades de que el equipo falle en su contra o actúe a beneficio de mi equipo. Todos estos escenarios son los que se evalúan. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Se puede utilizar la programación lineal en un sinnúmero de actividades. Y lo que les mencionaba, abarca desde la cartera de inversión hasta la selección de patrones de envío. Es decir, en todo ámbito. Lo importante aquí es entender cuál es la dinámica del programa. Se debe conocer bien lo que se va a desarrollar para poder aplicar los casos. Entonces, vamos hoy día a familiarizarnos con estos procesos. Continúo. Bueno, aquí también esta partecita no la puse. Que es desde la planeación agrícola hasta el diseño de la radiación. O sea, quiere decir, el campo de actuación de la programación lineal es muy amplio y muy versátil. A ver, que me ayude con la lectura. De los nuevecitos calientitos que recién entraron. A ver, Elías. Patrones donde se vuelve necesario asignar recursos a las actividades mediante la selección de cuántos niveles pasa a cada ítem. Patrones donde se vuelve necesario asignar recursos a las actividades mediante la elección de cuántos niveles para cada ítem. La propiedad básica que tienen todos los elementos consiste en maximizar o minimizar alguna cantidad. Entonces, tenemos que la programación lineal lo que hace es buscar patrones. Buscar comportamientos, estructuras. Tenemos nosotros que identificar. A ver, ¿qué es lo que queremos alcanzar? La función objetivo. Para alcanzar esta función objetivo, ¿qué necesitamos? Y para obtener lo que necesitamos, ¿cuáles son nuestras condiciones? Entonces, nosotros tenemos que ver todos estos elementos y en función de esto, armar nuestro modelo. Entonces, lo primero que tenemos que identificar, ¿qué es lo que buscamos? ¿Maximizar o minimizar alguna cantidad? En programación lineal, siempre nos vamos a encontrar con un problema. Puede ser un problema de maximización o un problema de minimización. ¿Qué vamos a maximizar? ¿El tiempo? ¿Qué de repente el dinero? ¿Qué podemos? ¿Las horas? ¿Los recursos? ¿Podemos el espacio físico? ¿Qué podemos minimizar? ¿Los costos? De repente tenemos costos limitados. ¿Qué vamos a minimizar? ¿Los gastos? O sea, tenemos, no podemos gastar más de tanto de publicidad. ¿Qué otra cosa podemos estar minimizando? Ah, tenemos que minimizar el espacio. Utilizar el menor, la menor cantidad de espacio posible. En fin, de acuerdo a la situación que podamos tener. Entonces, esto es lo primero que se va a plantear en un problema de programación lineal. Entonces, con esto, tenemos la siguiente definición. A ver, ayúdeme con la lectura. A ver, señorita, a ver, ayúdeme con la lectura. Conceptos básicos, programación lineal, programación matemática, técnica de modelado matemático diseñada para ayudar en la asignación y toma de decisión respecto a la asignación de los cursos. Listo, gracias, Alison. Entonces, vemos, ¿qué es programación lineal? Es una programación matemática, pero esto de programación matemática es simplemente el sinónimo de lo que significa programación lineal. Es decir, lo que he venido conversando desde los primeros de clase, transformar algo que nosotros observamos, lo que se da mediante la observación, lo vamos a transformar en una ecuación o en un sistema de ecuaciones. Es decir, vamos a transformar lo que vemos en letras y números, donde cada letra tiene su significado y cada número tiene su significado. Entonces, todo esto se va a combinar y este compendio general es lo que vamos a trabajar como programación lineal. Y obviamente, esto está diseñado porque la programación, cuando hablamos en los temas de administración o los temas administrativos, nos estamos refiriendo a lo que es planear. Es decir, vamos a planear la toma de decisiones respecto a la asignación de recursos. Entonces, para planear, nosotros no vamos a tener funciones canónicas, funciones complejas, que una parábola, una pérdula, no que vamos a tener funciones lineales. Entonces, vamos a trabajar técnicamente con funciones lineales, en donde la única diferencia es que para estas funciones lineales van a tener muchos ejes. Entonces, y de acuerdo a la cantidad de ejes vamos a tener las distintas posibilidades, los distintos recursos. Pero eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Como ahorita, estamos en la parte conceptual. Como les mencionaba, vamos a utilizar un modelo matemático para describir un problema como tal. Entonces, tenemos esta asignación. El adjetivo lineal, para que ustedes vean la palabra lineal, significa que todas las funciones matemáticas van a ser funciones lineales. Si bien es cierto, utilizamos herramientas matemáticas, no nos vamos a meter análisis tan complejos. Cálculo simple, suma, resta, multiplicación y división, nada más allá de ello. La ventaja que ustedes tienen, como estamos en este ambiente virtual, van ustedes a trabajar a través de, van a tener el apoyo tecnológico. Entonces, se les va a hacer a ustedes mucho más fácil poder resolver los ejercicios. Y lo que ustedes tienen que aprender es a plantear problemas. Que de eso vamos a ver algunos. Entonces, aquí vemos, programación lineal es el equivalente a la planeación de una actividad. Cuando hablemos de planeación lineal, entonces vamos a decir, ¿cómo hacemos la programación, la planeación de alguna actividad? Es decir, tenemos que irnos de viaje y contamos un presupuesto y no queremos gastar más de un presupuesto, pero debemos ir a visitar al tío, la tía, la mamá, el papá, el cuñado, cuñada. Vamos a visitar a todas las familias, vamos a ir a algunos pueblos. Entonces, tenemos que planear cómo vamos a hacer los recorridos. ¿A quién vamos a visitar primero? ¿Cuánto tiempo vamos a estar con la primera persona? Si le vamos a visitar, si le vamos a regalar un regalo, qué tipo de regalo. De repente, ¿qué ruta tomamos? ¿A qué hora llegamos? De repente, la encontramos en la mañana. Entonces, tenemos que armar toda la ruta para poder asignar y poder cumplir con lo que queremos plantear. Entonces, ahí vamos a tener lo que es la planeación de una actividad, que es básicamente obtener el mejor resultado posible que satisfaga la meta que queremos y nos dé todas las alternativas que podamos desear. A continuación, vamos a ver unos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo es de minimizar costos. El segundo ejemplo es de maximizar rendimiento sobre la inversión. ¿Me ayudas con la lectura, por favor? A ver, que me ayude alguien que no haya leído. Arturo, ayúdenos con la lectura, por favor, desde el primer ejemplo. Un fabricante desea elaborar un programa de producción y una política de inventario que satisfaga la demanda de ventas en periodos futuros. Pero, idealmente, el programa y la política le permitirán a la compañía satisfacer la demanda y, al mismo tiempo, minimizar los costos totales de producción y investigación. E inventarios, e inventarios. Entonces, miren, este ejemplo que estamos poniendo aquí, tenemos que un fabricante quiere elaborar productos y tiene una política de inventarios. Entonces, él busca, ¿qué cosa? De que, cuando vaya a elaborar su plan de producción, estos planes de producción se hagan de manera eficiente, utilicen todos los inventarios disponibles y les generen la menor cantidad posible. Es decir, no se genere tanta pérdida, tanta mérdida. Entonces, aquí tenemos un problema típico de programación lineal. Esto se hace con minimizar costos. Vamos a ver el segundo ejemplo. A ver, Paul. Tú ya leíste, Paul, ¿no? Entonces, vamos con Silvana. Ejemplos dos. ¿Maldés? Sí, dale, está bien. Para el rendimiento sobre inversión. Un analista financiero debe seleccionar una cartera de inversiones a partir de diversas alternativas de inversión en bonos y acciones. Al analista le gustaría establecer la cartera que maximice el rendimiento sobre la inversión. Miren este ejemplo. Aquí es algo totalmente diferente. Aquí ya no estamos hablando de producciones. Aquí estamos hablando de rendimiento financiero. Entonces, nosotros tenemos dinero que vamos a utilizar y para eso vamos a comprar una cartera de inversión. Entonces, tenemos que buscar la combinación de factores de la cartera que nos haga tener la mayor ganancia posible. Entonces, ahí tenemos otro caso de programación lineal. Otro ejemplo de dónde se utiliza la programación lineal. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Luis Miguel. Una compañía tiene almacenes en diversos lugares de Estados Unidos, considerando las demandas específicas de un conjunto de clientes para sus productos. La compañía querría determinar que el almacén debe enviar qué cantidad de producto a qué clientes, de manera que se minimicen los costos totales de transporte. ¿Cuál leíste? ¿Cuál leíste? El gerente tienes que leer. Ah, me quedo. Sí, el primero. Un gerente de mercadotecnia desea determinar la mejor forma de asignar un presupuesto de publicidad fijo entre diversos medios publicitarios, tales como radio, televisión, periódicos y revistas. Al gerente le gustaría determinar la combinación de medios que maximizan la eficacia de la publicidad. Listo, gracias. Miren, este ejemplo, ¿qué es lo que busca maximizar? El rendimiento de la publicidad. Es decir, que nosotros vamos a utilizar un espacio publicitario para comunicar lo que, o dar a conocer nuestros productos. Entonces, ¿qué quiere hacer? Asignar el presupuesto que tenemos de la manera más eficiente posible. Miren, que tienen un presupuesto fijo. Aquí el recurso no es el presupuesto, no es el dinero. Si no, el recurso es el medio publicitario, lo que nosotros vamos a transmitir. O sea, hay tantas cosas que quisiéramos decir cuando aparecemos en un escenario de publicidad, pero la cosa es, ¿qué se dice y cómo se lo dice? ¿Y qué medio resulta mejor? Hacerlo bajo televisión, hacerlo bajo radio, hacerlo bajo prensa escrita. ¿Qué resulta mejor? Entonces, aquí viene un problema de maximización. ¿De qué? Del recurso publicitario. Entonces, dependiendo, ¿a qué de qué vamos a depender? Obviamente, dependemos de la disponibilidad de la cadena de televisión, dependemos de muchas cosas, ¿no? Vamos al siguiente ejemplo. Este es de costos totales, se dice estatales, pero es costos totales, ¿sí? Jocelyn. Jocelyn Libet. Una compañía tiene almacenes en diversos lugares de Estados Unidos, considerando las demandas específicas de un conjunto de clientes para sus productos. La compañía querría determinar qué almacén debe enviar, qué cantidad de productos a qué clientes, de qué manera que se minimicen los costos totales de transporte. Ya. Listo. Miren, aquí vemos este ejercicio que trata acerca de cómo queremos que nuestros costos se minimicen. Es decir, no gastar tanto, gastar la menor cantidad de dinero posible en la compañía. ¿Para qué? Para maximizar el uso de los recursos que tenemos. Ahí vemos un, ya hemos visto cuatro ejemplos diferentes de lo que es esta situación. Ahora vamos a ver un poco con respecto a cómo se debería, teóricamente, armar un problema de programación lineal. Nos ayuda con la lectura. A ver, ¿quién nos ayuda con la lectura? Linda, ayúdenos usted con la lectura, por favor. Listo. El objeto en todos los casos constituye maximizar o minimizar alguna cantidad. Una propiedad de los problemas de programación lineal es que existen limitaciones o restricciones que obstruyen la medida en que puede tratarse de alcanzar el objetivo planteado. En el ejemplo uno, las restricciones, es que el fabricante está limitado por las restricciones que satisfagan la demanda de sus productos y la capacidad de producción. El problema de la cartera para el análisis financiero está restringido por la cantidad total de fondos de inversión disponibles y las cantidades máximas que pueden invertirse en cada acción o bono. Entonces vemos aquí lo que aquí prácticamente estamos describiendo, ¿no? ¿Qué ocurre en el ejemplo uno? En el caso de programación lineal nos dice que las restricciones van a ser que se cumpla con las demandas de cada producto. Entonces nosotros buscamos que el fabricante pueda producir, pero de acuerdo a lo que quiere cada producción. Es decir, que no quede esto, que no quede nadie conforme, que todos tengan la parte de producción que quieren. De ahí tenemos el problema de cartera de análisis financiero. Bueno, ver qué resulta mejor, qué más bonos, más acciones, o qué combinación posible de los bonos. Y así también tenemos estos casos que son para los otros ejemplos. Y aquí nos va a ayudar con la lectura Arturo. El gerente de mercadotecnia de la elección de medios publicitarios está rígido por el presupuesto de la publicidad o la disponibilidad de los especios en los medios. Sí, sí, sigue la otra. El problema del transporte del programa de remesas de puestos mínimos se rígido a la disponibilidad de los productos en cada almacén. Las restricciones son otras características generales de los problemas de programación lineal. Listo, gracias. Miren, entonces aquí vemos que nosotros primero, ¿qué hacemos? Buscar optimizar nuestros recursos. Una vez que optimizamos nuestros recursos, lo que hacemos es ver qué nos limita en ello. Y de acuerdo a eso, plantear el problema. Entonces, esto de aquí es lo que vamos a ver hasta el día de hoy. Ya mañana continuamos con la otra parte. Y nos quedamos hasta aquí. Ya nos veríamos, Dios mediante, el día viernes. Recuerden cómo quedamos para el tema de la coalición. Si no hay nada, no hay ninguna inquietud, ¿alguna inquietud? Ya si no hay inquietudes, nos quedaremos hasta allí. Nos veríamos el día de mañana, Dios mediante. ¡Gracias!